11.41 de la mañana, así es mi querido Jeremix, Tuki, Tuki, Tukita, ayúdate en ningún reto. Quiero que me ponga la de Tuki, Tuki, la de Polémica y la del Arma, por favor. De última hora, de última hora, señores, porque es primero de diciembre, ya aquí en viva las mañanas. Tuki, Tuki, Tukita. La Zuki tiene algo de última hora, candela, 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 candela. ¿Qué pasó? Agarra palco y presta atención. Nunca pensé en dar esta terrible noticia, me duele mucho, porque fui parte de este equipo maravilloso de profesionales, fui parte de un programa que me hizo crecer, que me hizo reportera de farándula, que me hizo que me encante la polémica y todo lo que tenga que ver con el mundo farandulero. Y es lamentable que tenga que darles una noticia, que sé que a más de uno le va a doler y más a otros se van a alegrar. Pero es oficial, ya es oficial, de boca en boca no va más. Se retira de la televisión ecuatoriana, le dice adiós, sin despedida, eso es lo que como que más me duele. Es un poquito terrible que un programa que ha dado tanto en la televisión, ha estado por tantos años, ha aportado a un canal muchísimo, le saquen del aire de esa manera, sin dar la oportunidad a sus talentos de decir un adiós o un hasta pronto. De manera oficial, déjenme decir que por ahí tengo mis informantes y ya pude hablar con ellos. Y me supieron informar por ahí algunos amiguitos camarógrafos que yo tengo por ahí también, tramoyeros, que por ahí uno trabajó de motorizado y mis aileitas. Lo llamé porque sé que actualmente está trabajando y le dije, amigo, cuéntame un poquito qué está pasando con la situación. Porque es importante decirle la verdad al público, no mentirle, ni estar por las redes sociales dando un supuesto de que por aquí quebró, que por aquí se van. Bueno, es oficial, ya de boca en boca ya no estaría en el aire, ya hoy día no van a salir en la televisión, pero también es oficial que los talentos que pertenecían al programa de boca en boca y también la gente que está tras cámaras, no se quedarán sin trabajo porque supuestamente les habrían dicho que, esto a decir de mi querido amigo, tramoyero, que lo quiero mucho, que ya... Les voy a decir el nombre más adelante, para que no digan que es una fuente oficial. Se quedarían sin trabajo, ellos todavía están en el canal, supuestamente los van a reubicar en TC Televisión. Esperemos que sea así porque en todo trabajo, a la final cuando pasa este tipo de situaciones, te ensalzan, ¿no? Y te dicen, ay sí, pero ¿sabes qué? Salen del aire, pero yo te voy a dar un puesto por acá, tú te vas a quedar por acá y a veces a la hora de la hora no cumplen. Esperemos que sea real esto de que les van a dar, obviamente, un puesto de trabajo y que no les dejarían sin el mismo. Supuestamente, esto se da, a decir, el duro de Cuesta, ¿no? Da una entrevista a Diario Extra e informa que saldrían del aire por su alto costo, supuestamente porque este programa es muy costoso, a lo que sí me llama a mí mucho la atención que pertenecía a este programa porque era el más vendido de TC Televisión en la actualidad. Era el más vendido y si se daban cuenta, tenían como 8 o 7 o 6 cortes comerciales en los que ellos, obviamente, ponían sus menciones. Y estaba bien, o sea, está bien vendido. O sea, va más allá que el rating, que si no tenían rating, si tenían, ¿no? O sea, se mantenía un programa que por varios años estuvo en el aire por algo, ¿no? No porque no tenía nadie que le auspicie, o porque no tenían auspiciantes, o porque no podían salir adelante, sino porque en realidad era uno de los más vendidos de TC Televisión cuando yo estuve ahí. Ahora, en su momento, no sé si seguía así o no seguía así, porque no puedo meter la mano al fuego porque no estaba presente, pero era el más vendido. Esperemos que esta sea la realidad y que no le hayan dejado a ninguno de sus, obviamente, talentos sin trabajo y los coloquen en varias producciones. A decir de esta persona, muchos aseguran que no es por el rating, no es por los auspiciantes que el programa de Boca en Boca sale del aire, sino supuestamente por una riña que tendrían Emilio Pino Argote con uno de la gerencia del programa, porque supuestamente Emilio Pino Argote sería el presidente de la Asociación de Empleados de TC Televisión. Entonces, al ya ser una cabeza el presidente, gozar de varias cosas y situaciones y no poderle sacar de un canal, comienzan supuestamente a molestarle de esa manera, haciendo que su programa salga del aire y teniendo por ahí ya un motivo para sacarlo de TC Televisión. Entonces, Emilio Pino Argote tendría diferencias supuestamente, hablo de supuesto porque este pajarito informante me dice que tendrían diferencias con la gerencia y no podían sacarlo a Emilio Pino Argote de TC Televisión. Entonces, han tomado la decisión de decir adiós a un programa para como ahí sí tener motivos y decirle, ¿sabes qué, Emilio? ¡Chao, chao! Aunque me parece un poco difícil que puedan hacer eso en la actualidad porque si ya gozas de algo, porque eres del presidente de la Asociación de Trabajadores de TC Televisión, va a ser como que un poco difícil, ¿no? Pero en la obra y gracia, en los canales, en los trabajos, a veces pesa un poquito más los grandes o el billete y obviamente te podrán decir chao, chao de cualquier manera, ¿no? Sacando un programa o haciendo este tipo de situaciones que está sucediendo actualmente con el programa. Es lo que me informan, no sé si será verdad, será mentira que Emilio tendrá su diferencia de congerencia y por eso tratarían de molestarlo. Sí, un poquito me llamó la atención el titular del extra cuando afirmaban que Cuesta había dicho que el programa es muy costoso. Cuando yo, cuando estuve ahí, sé que fue uno de los programas más vendidos, ¿ya? Y tenía bastante presupuesto para salir adelante. En todo caso, no sabemos la verdad, es el supuesto que el pajarito me acabó de contar, hablé con él y obviamente me dio esta información que me dolió la vida porque fui parte de De Boca en Boca y para mí era uno de los mejores programas que tenía la televisión ecuatoriana. Como usted dijo, mi querida Nathalie, nada es eterno, todo llega a su fin. Mira, pero sí me cuesta creer que ya hoy no se podrá disfrutar del programa de Boca en Boca. Eso justamente lo iba a decir, que hoy ya desde a partir del día, bueno, lunes que estamos hoy. Primero de enero. Primero de diciembre. Primero de diciembre, perdón. Jueves, primero de diciembre ya saldría de la aire. O sea, no hay programa, no hay despedida, no sabemos, siempre como ya lo dijiste, en realidad dijiste toda la información, Zucca, lamentablemente siempre te dicen, bueno, van a terminar el programa, pero te vamos a ubicar, te vamos a poner allá, acá, ojalá. Ahora, son gente que está enrolada, o sea, es súper complicado que también te puedan votar. En el caso de que te puedan sacar, yo creo que ellos también llevan una liquidación. Muy buena. No me imagino cómo se siente Emilio, Cintia, la Veneno, Marlon, todo el equipo maravilloso de producción. Los camarógrafos, los tramoyeros, la gente de producción, una Vicky, una Estefanía. O sea, me imagino que en la actualidad se deben sentir con un poquito de temor, y más aún en una fecha que todo mundo quiere compartir y estar bien con su familia, estar bien con su trabajo. O sea, yo creería que en las redes sociales demos mensajes positivos, no de destrucción y no de burla, sino de apoyo a la gente que en estos momentos no está viviendo un momento bien en su vida y en su trabajo. Y es hora de parar un poquito todo ese linchamiento mediático por querer ganar seguidores, o por quererse salir en todas las páginas de Farándula, o por quererse los papás de Tarzán. Yo sí diría, de mi parte, tener un poquito más de respeto y empatía hasta la situación que está pasando ahora, todas las personas que pertenecían a Diego Convoca, ¿no? Justamente ahora, lo que yo siempre lo dije, la televisión, todo, pero todo, mira, todo es una, es redondo, o sea, tú te vas a volver a encontrar con las mismas personas y no sabes cuándo vas a necesitar de quién. Ahora, te voy a decir algo, discúlpeme que lo diga, yo sé que ustedes tienen sus opiniones, su forma de ver las cosas, sus pensamientos diferentes, pero, digamos, no quiero hacer leña del árbol caído, pero en este caso, digamos, ojalá Dios no lo quiera, pero en el caso de que la Veneno Torre salga del programa, salga del canal y tenga que conseguir trabajo, ponte que la vida la lleve a Equavisa, ponte que la vida la lleve a un programa en contacto, a un programa de los hackers. Ahí es cuando yo digo, tú no puedes escupir para arriba, yo sé que obviamente es una pelea ya en vivo, o sea, se lanzan sus dardos en vivo, o sea, no es que solo en las redes sociales ni nada, se lanzan sus dardos en vivo. No olvidemos cuando la Veneno le dijo mamarracho a Santiago Castro y a todo su equipo y con toda la burla, al igual que obviamente los hackers le han mandado... Eso te voy a decir, no olvidemos cuando le dicen a la Veneno cuarto de leche. Pero, exacto, yo estoy diciendo que los dos se lanzaron el dardo, pero hoy les tocó salir a de boca en boca y quizás mañana también le toque a los hackers. Entonces, yo siento que deben de llevar esto de una forma diferente, y aquí está el ejemplo de las cosas que no se debe de hacer en la vida, porque no debes de escupir para arriba, tú no debes de acusar, de señalar con el dedo, o lanzar... Tú haz tu trabajo, limítate a hacer tu trabajo, y si la gente... Bien dice ese dicho, si los perros ladran es porque estás avanzando, simplemente deberían de seguir... Sabes que yo no pienso hacer leña en el árbol caído, ni tampoco llorar sobre la leche derramada, porque son talentosos, son queridos, y Dios los va a acompañar, porque sabes que yo no deseo el mal a nadie, y a pesar de que estamos empezando un mes, un mes de paz, un mes de armonía, un mes donde tú dices, guau, me estoy preparando para la Navidad, para el fin de año, y que te den esta terrible noticia al terminar el año, tampoco los quiero llamar como que están salados. No, señores, no chicos, no Cintia, no Lice, no Veneno, no Emilio, pero vamos a ponerle el pecho a las balas porque el Hijo de Dios nunca muere boca abajo. En todo caso, si no cumplen con el tema de reubicarlos, yo sé que se van con una buena liquidación, y chicos, aprovechenla, pongan sus negocios, pongan sus emprendimientos, que no hay nada más bonito que ser jefes de sus propias cosas, así lo digo de manera personal, de todo corazón, me entristece dar esta noticia, de verdad, pienso que todavía sigo en De Boca en Boca, un programa que me dio mucho, que me enseñó mucho, y que siempre, siempre, siempre voy a estar agradecida por crearme y ser lo que ahora soy, en la farándula ecuatoriana, de verdad, muchas bendiciones a todos mis ex compañeros, no es hipocresía, no es por conveniencia, siempre lo he dicho, yo espero con la mano en el corazón, de verdad, que todo lo que ustedes realicen en su vida les vaya muy bien y que sea lleno de muchas bendiciones.